Conocí a una morena que tenía la nariz muy chiquinina y los ojos del color de veinte mares que navego y no hay orilla pa' decirte pesadilla que tu mente y que tus curvas al coloso arrebataron su poder Conocí a una morena que bailaba en las montañas que la nieve se derrite a su pasar que los árboles miraban de reojo entre las cumbres cuando venga la morena a galopar que tu eres la gata que ladra a los perros que asusta con una mirada Mi melodía se pone corbata si ve a la morena llega que tu eres la gata que no tiene dueño que asusta con solo mirar Mi melodía se va a la braga si ve a la morena llega Conocí a una morena que revienta las mañanas con las botas de su suerte Arcamina las aceras plastilinas y en sus pasos desafina dulcemente pa' que yo pueda afinar Y ni afino ni nada de nada Y ni afino ni nada de nada Conocí a una morena y la veo de vez en cuando y le canto la canción que le escribí Y le brillan los oídos y me atizan los martillos y mi voz se crece ancha al repetir Que tu eres la gata que ladra a los perros que asusta con una mirada Mi melodía se pone corbata si ve a la morena llega Que tu eres la gata que no tiene dueño que asusta con solo mirar Mi melodía se baja la braga si ve a la morena llega Y llega